Música Comenzamos con nuestro sector de psicología deportiva y el día de hoy como siempre nos acompaña el doctor Jaime Gómez, psicólogo deportivo y el día de hoy vamos a tratar un tema muy especial y se llama la relación entre el éxito y el fracaso de los equipos participantes del mundial y la felicidad de la gente que los apoya, doctor, como está un tema muy lindo y también muy extenso de hablar Sí, Daniela, bueno, un gusto estar otra vez en el programa, digamos saliendo de los temas clásicos de psicología pero un poco entendiendo y preparando a la audiencia para lo que va a ser este evento, esta cita mundial y ver qué aspectos podríamos profundizar y bueno, conocer e informar cómo es nuestra labor Así es, doctor. Doctor, ¿y cuál es el impacto emocional a nivel individual que puede generar las satisfacciones como también insatisfacciones, doctor, entre los aficionados del fútbol? Bien, primero vamos a entender que no todos los equipos están yendo a salir campeones Ahí hay una expectativa, hay un plan, un objetivo, luego hablaremos las diferencias En función de eso, ya para muchos el ir a un mundial es el logro y tal vez para muchos es una disculpa para poder viajar, conocer un lugar pero sobre todo acompañar a su selección, acompañar a su equipo y bueno, el fútbol tiene el éxito que tiene porque despierta muchas emociones en la gente y vamos a encontrar reacciones probablemente que aunque un equipo haya perdido pues la gente se sienta feliz y alegre de haber llegado a donde haya llegado Claro, doctor. ¿Pero cuál sería también el impacto emocional a nivel grupal? Bueno, fíjate, es bien importante cómo podemos acompañar al grupo, al equipo a la hora de, no voy a decir regular o empujar las emociones más bien generar emociones que puedan transmitir en el equipo una sensación positiva un optimismo, cuando yo hablo de optimismo, cuando hablo de pensamiento positivo también esta forma de ver las cosas se refleja en la emoción y se contagia Entonces, en el equipo puede contagiarse antes de entrar al partido pero también, estando en la cancha, el entorno, la hinchada, el público puede contagiar esa emoción al equipo e influir a que estos puedan hacer mayor esfuerzo o probablemente buscar un objetivo con mayor ahínco Así es, doctor. Pero cuéntenos usted que está muy, muy informado ¿Cuáles serán las expectativas de los aficionados que está generando este Mundial Qatar 2022? Bien, ya la gente lee en prensa, habla, este va a salir campeón Ahora le toca que, dicen que el que ha fallado penales, su selección no sé qué que no sé qué programa ha dicho hay una expectativa, la expectativa del público está bien que ellos piensen que su país va a ganar, que le toca a tal jugador porque no ha ganado ninguno esa es la del público, tenemos que reorientar, tenemos que ver de qué manera el jugador, el equipo se plantea más que expectativas, porque la expectativa está orientada a conseguir algo positivo para mí se plantean los objetivos o metas antes te decía, no todas las selecciones se van a plantear ser campeonas algunas, primera vez que participan, con pasar la primera fase, para ellos ya han conseguido algo entonces, la idea de las expectativas que consigan algo, aquello como resultado es del público del entrenador y los jugadores, son metas relacionadas con su rendimiento con conseguir realizar lo que han entrenado y si hay consecuencia positiva para aquello, es mejor orientarlo hacia metas que hacia expectativas Perfecto doctor, y los impactos positivos o negativos de un resultado, cualquier resultado deportivo realmente pueden llegar a condicionar el estado de ánimo de todas las personas que están apoyando por supuesto, y esto por eso te decía, las expectativas las dejamos al público porque no las vamos a controlar, pero esas expectativas que son ah, ellos van a ganar, y tú a veces escuchas, ah, vamos a ganar 5-0, 4-0 o sea, esas expectativas están llenas de un optimismo no realista y si no se consiguen generan frustración, y hemos visto realidades en el deporte de niveles de frustración generalizados que causan violencia, que generan una consecuencia negativa fuera de la cancha, entonces sí hay una influencia, cuando hablamos de expectativas del público no las podemos controlar, sí tal vez orientar y en ese sentido la prensa con un manejo más realista de aquello puede influir sobre el público, sobre el fanático imagínate, tú vas a viajar con lo que debe costar aquello y conseguir entradas debe ser otra historia entonces tú vas con una expectativa, y claro, la expectativa siempre está llena de una emoción basada en el resultado del equipo, no vamos a ganar, vamos a hacer eso te estás aferrando a algo que si no lo consigues, tu nivel de frustración va a ser muy grande y si son varias personas, pues vamos a tener hinchadas frustradas, gente llorando en el equipo, en los jugadores, tenemos que ser mucho más realistas y en ese sentido, pues, a veces el hecho de entender lo que es una concentración a veces aislar a los jugadores de esto, es para que no se contagien porque también, ellos también se van a frustrar o sea, hoy en día yo, antes de que grabemos, empiezo a revisar el celular tal alquero se ha lesionado y estamos a cuantos días, tal vez ya no vaya a jugar imagínense la frustración también entonces, toda esta expectativa ya nos está generando ansiedad imagínense a los que están esperando que salga su nombre en la lista primero, y luego cuando ya están en la lista entonces, aquí hay en juego muchas emociones muchas, demasiadas emociones, doctor por eso es que este sector es tan importante ahora en esta época del mundial pero doctor, ahora hablemos acerca de las consecuencias de un resultado positivo y las de un resultado negativo haciendo referencia también a la respuesta social fíjate, yo me ponía a conversar la anterior semana con alguien y decía, nosotros en Bolivia, nuestro país no juega así es ¿qué vamos a hacer? ya lo hemos hecho varias veces vamos a apoyar a algún equipo y nos vamos también a reflejar en lo que su propio país lo hace entonces, cuando hablamos de una repercusión social no solo es de los que están en el estadio sino nosotros vamos a sentir aquello se van a parar de acuerdo a los horarios se van a parar clases la gente va a pedir permiso en el trabajo o se van a instalar pantallas en las calles y se va a generar tanta expectativa que las emociones negativas pueden tener consecuencias muy duras en la historia del fútbol tenemos una guerra que ha surgido a partir de un enfrentamiento entre dos países cuando le ganamos al Brasil hace ya ni tanto tiempo que ni me acuerdo cuando era que murió una persona, mataron a una persona porque estas expectativas con emociones negativas por haber perdido van a tener esas consecuencias y además no es pues la que está en el estadio esta la repercusión va a ser mundial ya la vamos a ver ojalá me equivoque que haya ese tipo de repercusiones con daños, con violencia pero va a haber frustración va a haber sufrimiento la semblanza de un país entero también puede bajar si, hágase la idea que en algunos partidos del mundial va a haber 200 millones de personas viendo aquello obviamente con alguna expectativa esperando que alguien gane algunos dirán yo voy a ver que gane el mejor pero alguien siempre se va a inclinar a algún lado entonces si vamos a ver emociones negativas como emociones que le hacen sentir mal a la gente cuando se pierde y obviamente cuando se gane también hay consecuencias sociales negativas la gente exagera en los festejos y suelen pasar accidentes y cosas así y no sé voy a exagerar algún infarto en las gradas o sea el hincha el hincha es aquel que es un fanático que va más allá de lo que es ser solo un simpatizante de un equipo y sus reacciones tanto favorables por el resultado o desfavorables por el resultado pueden ser exageradas y desmedidas sin duda doctora un mundial que se va a vivir con todas las expectativas toda la emoción y la ilusión para todos los países que están participando pero también para los que no estamos participando y hemos tomado partido por alguno alguna de las elecciones muchísimas gracias doctora ha sido muy lindo compartir este momento con usted pues nada y decirle a la gente pues disfrutemos de esto a la distancia pero creo que también deberíamos ver el lado positivo de un evento que bueno solo se realiza cada cuatro años y esta vez nos toca en una época pues no la acostumbrada pero creo que todos vamos a disfrutar del mejor fútbol posible así es es que el fútbol es una pasión de millones amigos nosotros nos vamos a una pausa pero volvemos con mucho más aquí en Clínica de Campeones Clínica de Campeones Clínica de Campeones Clínica de Campeones